El simulacro se hizo en Viedma, ahora corresponde a Bariloche y a fines de marzo lo van a hacer en Roca, en conjunto los funcionarios de la segunda y de la cuarta circunscripción. Aquí van a aclarar que esto es un ejercicio, es un ejercicio que fue propuesto desde la Escuela de Capacitación Judicial para que los operadores del sistema, ellos mismos, elaboren la manera de llevar adelante un juicio por jurado, obviamente ateniéndose a las reglas del Código de Procedimientos, pero fueron marcando cada uno los pasos y las escenas. Y lo que sí quiero remarcar es que hay algo que no está simulado, que es el veredicto del jurado. La gente que, las personas que se ofrecieron de manera voluntaria para integrar el jurado, algunos en la primera audiencia que se va a ver, que es la audiencia de selección de jurados, esos sí tienen un rol y han ensayado. El resto, el jurado que en definitiva queda para el caso, va a deliberar y va a dar un veredicto absolutamente genuino. No conocen el caso y lo van a hacer como realmente va a suceder cuando empecemos a aplicar este sistema, esta forma de juicio. Recordemos, bueno, ¿cuál es la modalidad de este juicio por jurado? ¿Qué es lo que cambia a un juicio tradicional para aquellos que todavía no lo conocen? Bueno, el cambio fundamental es que es un grupo de ciudadanos que ha sido seleccionado, el que va a decidir sobre la culpabilidad o la inocencia de quien viene acusado. Ese es el cambio fundamental. Ya no es un juez profesional el que decide, sino la ciudadanía. ¿Ya se sabe el caso en el que se implementará esta nueva forma de juicio? ¿Cómo? ¿Ya se sabe el caso en donde se implementará esta nueva modalidad? No, no, porque en realidad el juicio por jurado se va a aplicar para aquellos hechos que se cometan después del primero de marzo o a partir del primero de marzo. ¿Ya se sabe? ¡Gracias!